La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Buenas tardes, mi nombre es Luis Blanco Márquez, profesor de música en el área de cuerdas pulsadas. Muy cordialmente estamos haciendo la invitación a los niños, jóvenes y personas adultas que deseen aprender a interpretar un instrumento musical como la guitarra, el triple, el requinto, la bandola, para que se acerquen a la Casa de la Cultura Simón González Reyes y hagan su receptiva inscripción. Ya se dio inicio a este programa, como también estoy haciendo la invitación a los antiguos, los que venían con el proceso del año pasado.